Bueno, y como usted bien lo sabe, los mototaxis son una opción que tienen los guatemaltecos de transporte. Sin embargo, ahora se han convertido también en el blanco de los extorsionistas y esto hace que la profesión sea bastante peligrosa. El tránsito vehicular en la ciudad capital cada día se incrementa aceleradamente y por lo tanto la movilidad se complica. Aunado a esta situación, podemos mencionar el tema de la violencia y la inseguridad. Todos estos factores obligan de alguna manera a que guatemaltecos se vean en la necesidad de utilizar medios de transporte alterno que se desplacen con prontitud. Las motocicletas en este momento, su correcta utilización significa una mejor movilidad dentro de la ciudad porque ocupan menos espacio para movilizarse y para parqueo. Las motos quizás son la respuesta a los congestionamientos vehiculares si son correctamente utilizadas. Tomando en cuenta esta nueva opción de desplazamiento como medio de transporte efectivo, muchas son las personas que se suman a diario a ofrecer el servicio de mototaxis y por ende las personas que lo utilizan, a pesar del riesgo que este medio de transporte representa. Amilcar Montejo ha dado a conocer, sin embargo, que este servicio no está autorizado y laboran al margen de la ley. No hay un reglamento para la prestación de ese servicio, no están autorizados, están circulando ilegalmente y por eso también son objeto de sanción.